Yo cansaste como mexicanas y todo esto, mis niñas y todo esto, entonces todo fue bien en este proceso y todo esto, que ahorita soy mexicano. Oye, algo muy importante, tú eres de los caballones, de los estelares, de los jardines aquí en México. Has pensado, te han invitado a jugar con la selección en el próximo evento mundial, el clásico. Vamos a ver, yo estoy muy abro con esta opción y todo esto, y eso depende de lo que ellos quieran y todo esto, pero ahorita yo soy 100% mexicano. Y no te he invitado, Koundy Gutiérrez, quien es el encargado de los llamados, ahí me comentó que estabas de los peloteros que quieren invitar para el próximo año. Sí, estaba muy cerca para, como dicen, para entrar a todo esto, para el Mexicali y todo esto, pero nosotros estábamos en el proceso, entonces no puedes participar en este evento en el Mexicali, pero ahorita yo creo, si estás todo bien, yo creo que hay más chances, más oportunidades por mí, por mi familia y para yo, para jugar en este evento para el clásico. Oye, hablando de tu familia, ¿qué te dijeron tu familia? Pero Estados Unidos, cuando le dijiste, ahora soy mexicano, más tacos y menos Big Mac. No, ellos, más o menos, también mi papá, creo yo estaba mexicano antes, entonces, por los bastantes años que tenemos aquí, él no sabía, entonces, cuando todo estaba oficial, mi papá se ríe y todo esto, y estaba feliz con esto. Ok, Chris, pues.